La verdad es que cuando uno escucha discursos y discursos, intervenciones tras intervenciones y no escucha un solo argumento por el cual se pueda creer o confiar en que lo que dice la ley de ingresos y la ley de derechos, por cierto, pueda suceder, simplemente no le queda a uno más que dudar, porque además llevamos cuatro años con ofertas y llevamos los mismos años con cero resultados. Porque por un lado aquí a la izquierda, que sólo están a la izquierda en la posición porque están más a la derecha que nada, la verdad de las cosas es que lo que están es hablando de fantasías, de cosas que no existen en el país, de que México va mejor, de que México hablarán.